Un aumento de al menos un 35% se podría aplicar en la tarifa de transporte para la ruta de autobús a Santa Gertrudis, de acuerdo a una nueva solicitud hecha ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Por inversión, tomando en consideración las últimas unidades que la empresa adquirió. Entonces, a nivel de solicitud hay dos formas, una es que lo haga Arecep de oficio, como es la otra audiencia que está para el 11, creo, hay una audiencia en Arecep que es para una fijación tarifaria nacional, pero esta de nosotros, la que ustedes comentan, sí, efectivamente es una que la empresa hizo por inversión. La empresa autobusera que presta el servicio hacia Poaz, San Roque, Los Ángeles y La Arena explicó que el último reajuste tarifario se hizo hace más de un año y que actualmente existen dos reajustes planificados por la Arecep, en donde se toma en cuenta factores como el precio del combustible y también del dólar. Por solicitud individual hay opción a dos reajustes, a dos solicitudes por inversión. Igual pasa con solicitudes, con fijaciones de parte del ente rector, que ya sería propiamente por costos. Por ley, la Arecep tiene la obligación de convocar a audiencia dos veces por año para analizar la posibilidad de que las tarifas sufran ya sea incrementos o disminuciones, se ha dado el caso de que baja el combustible, baja el dólar, bajan los costos de operación y por lo tanto la Arecep utiliza la audiencia pública también para reducir tarifas. Con el reajuste tarifario, la tarifa única aplicada por la empresa podría pasar de 420 colones a unos 480 colones en las próximas semanas.